La influenza es una enfermedad respiratoria causada por los virus de influenza A y B. Es una enfermedad que se caracteriza por brotes epidémicos anuales que suelen involucrar a cepas del virus de la influenza A y tener un origen zoonótico, comúnmente por aves de corral. La Organización Mundial de la Salud estima que en promedio, cada año los brotes estacionales derivan en 1.000 millones de infecciones y de 300.000 a 500.000 muertes por enfermedad grave. La mortalidad depende de la virulencia del virus involucrado en el brote y la inmunidad preexistente de la población. La pandemia más grave ocurrió en 1918, resultando en más de 40 millones de muertes en todo el mundo. Factores de riesgo Los niños que no han tenido exposición al virus suelen cursar con cuadros más graves y típicamente tienen fiebre alta y síntomas de infección grave como dificultad respiratoria. Los adultos mayores tienen un sistema inmunológico menos efectivo por un proceso llamado inmunosenesencia, por lo que también suelen cursar con cuadros más graves. Un grupo especial de pacientes sanos que se ha visto que padecen infección grave y más susceptibilidad son las mujeres embarazadas, tal vez por la carga cardiopulmonar extra propia del embarazo. Otros grupos afectados son los pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, EPOC, cardiopatías y enfermedades autoinmunes como el lupus. ¿Cómo infecta al ser humano? A un nivel celular, la replicación del virus de la influenza se da primordialmente en las células epiteliales del tracto respiratorio. Posteriormente, el virus se internaliza y comienza su replicación a nivel intracelular. El virus de la influenza evade la respuesta inmune al acumular mutaciones en sus dos proteínas principales desde un punto de vista fisiopatológico. Estas proteínas son la hemaglutinina y la neuraminidasa. Estas proteínas además se utilizan para darle nombre a los virus. Por ejemplo, de ahí viene la H1N1. Por este motivo, las vacunas anuales contra la influenza son diferentes cada año y esto depende de un fenómeno de mutación conocido como deriva antigénica. Cuadro clínico. La influenza da diferentes síntomas. Inicialmente, se trata de síntomas inespecíficos como fiebre, escalofríos, dolor muscular y articular, así como anorexia o falta de apetito. Posteriormente, la infección comienza a dar síntomas más específicos de la influenza como tos seca, dolor de garganta, obstrucción nasal y flujo nasal, normalmente yalino. La tos es el síntoma más común y puede producir una sensación quemante en el postax. En adultos mayores, el inicio suele ser menos abrupto y cursar durante varios días con deterioro franco pero con un avance bastante lento. Diagnóstico. Si bien la sospecha se puede establecer clínicamente, los síntomas de la influenza se traslapan con otros virus respiratorios como rinovirus, virus incitial respiratorio y adenovirus, por lo que se requiere una confirmación molecular mediante PCR en tiempo real. Es muy importante establecer el diagnóstico causal pues el tratamiento tiene una mayor efectividad si se inicia durante los tres primeros días de inicio de la enfermedad. Tratamiento. Junto con las vacunas, los antivirales forman uno de los pilares del tratamiento y la prevención de la influenza. Suelen reservarse para pacientes que cursan con enfermedad grave o tienen factores de riesgo para complicarse rápidamente. Existen dos tipos de antivirales utilizados contra la influenza. Los adamantanos, como la mantadina y rimantadina, que actualmente ya no se utilizan pues las cepas actuales de influenza han generado resistencia contra ellos. Y los inhibidores de la neuraminidasa, como el oseltamivir, sanamivir y peramivir, que suelen utilizarse en pacientes con un cuadro grave y en ámbito hospitalario. El oseltamivir tiene presentación oral, el sanamivir es inhalado y el peramivir se utiliza de manera intravenosa. Prevención. Como la mayoría sabemos, existen vacunas para prevenir la influenza estacional. En México se ponen a los 6 y 7 meses de vida y posteriormente de una manera anual en pacientes sanos. Se estima que cada 4 mil vacunas aplicadas evitan una muerte por influenza, por lo que si por ejemplo toda la población mexicana se vacunara, podrían evitarse 30 mil 750 muertes cada año. Sin embargo, cada año existe más reticencia a ponerse la vacuna, por considerarse que cuando se la ponen se enferman o que contiene compuestos dañinos para el cuerpo. Esta es información completamente falsa y los invito a vacunarse siempre que puedan. Antes de terminar, me gustaría dejarte la pregunta, ¿tú te vacunas anualmente contra la influenza? ¿Por qué sí o por qué no? Me encantaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy el doctor sin doctorado y te doy un excelente día. Hasta luego. ¡Gracias!